Diputada de Los Penatos en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Para aclarar, no sé si esto le va a aclarar lo que acaba de decir el diputado preopinante. La ley de fueros 23.320 habilita la investigación absoluta, justamente esta modificación se hizo a la ley porque antes de la sanción de esta ley, amparados en los fueros, no se podía iniciar ningún proceso judicial. Como lo estamos viendo en la Argentina, y lo hemos visto durante muchísimos años, lamentablemente, muchísimos legisladores transitan algunos casos todo su mandato o varios mandatos mientras tienen causas en curso. Y eso funciona sin ningún problema porque la ley de fueros lo habilita. Solamente hay que sacar los fueros, dice la ley, en caso de que un juez solicite una medida de restricción, o sea, que tienen que encarcelar a una persona. Si eso no sucede, la persona puede seguir ejerciendo su cargo, puede ser investigada en la justicia perfectamente, sin perder sus fueros. Que principalmente, como dijimos antes, solamente lo protegen de su libertad de opinar. Pero todas las demás diligencias judiciales se pueden cumplir, salvo una, que es la que el diputado está pidiendo que esta Cámara autorice. Es el infine del artículo 1 de la ley de fueros que dice que para realizar allanamientos en el domicilio o en la oficina de algún legislador, así como intervenir sus comunicaciones telefónicas o postales, requiere que esta Cámara lo autorice. De manera que si esta Cámara da esa autorización, cualquier juez, cualquier fiscal, puede instruir íntegramente la causa mientras el legislador preserva sus fueros y puede seguir ejerciendo su función. Entonces, lo que está solicitando el diputado es que esta Cámara autorice este infine del artículo 1 de manera que el juez pueda cumplir con todas las diligencias que entienda necesarias para el avance de la causa. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias, diputada. Gracias.